Haciendo el palo La patita se conquistó Haciendo el gallo kikiriki La gallina se enloqueció Los animales con ruido Pueden hacerse el amor Y yo te lo he hecho hasta en chino Y tú me has dicho que no Te lo he pedido en francés Y tú me has dicho Oye, te lo he pedido en alemán Y tú me has dicho que no Te lo he pedido en portugués Y tú me has dicho que no Oye, te lo he pedido en musulmán Y tú me has dicho que no Haciendo el palo Haciendo el palo La patita se conquistó Haciendo el gallo kikiriki La gallina se enloqueció Los animales con ruido Pueden hacerse el amor Y yo te lo he hecho hasta en chino Y tú me has dicho que no Te lo he pedido en francés Y tú me has dicho que no Oye, te lo he pedido en japonés Y tú me has dicho que no Te lo he pedido en alemán Y tú me has dicho que no Oye, te lo he pedido en catalán Y tú me has dicho que no Te lo he pedido en francés Y tú me has dicho que no Oye, te lo he pedido en japonés Y tú me has dicho que no Te lo he pedido en musulmán Y tú me has dicho que no Oye, te lo he pedido en alemán Y tú me has dicho que no ¡Dame tu cariñito!